Me han hecho acordar las mentirillas que decía Zumba en combate. De esa época. Tú también tienes una experiencia con Zumba, ¿no, Vanessa? Voy a tomar agua, pero tranquilo. Toma toda tu aguita, Vanesita, toma toda tu aguita. ¿Qué pasó con Zumba, Vanessa? No, primero que me ha sorprendido en realidad, que yo no sé, creo que Zumba tiene la cabeza en las patas definitivamente, porque ¿cómo va a decir que Mario puede tener un carro de 50 mil dólares, sabiendo que estamos en una ciudad súper peligrosa? Ese es uno. Dos, de que yo tuve la oportunidad de compartir con él algunos bailes y todo. ¿Y quién es él para venir a hablar respecto a sus otros compañeros que él ha estado cuatro años? Si las veces que yo iba para bailar era súper impuntual y responsable. Los ensayos, recuerdo. Era terrible. O sea, yo llegaba a tal hora y el señor o no aparecía o aparecía a las cuatro horas. Para mí era una pésima imagen. Y antes de invertir de repente en lo que se ha comprado en su casa y en su carro, debería de invertir y meterse en una profesión, de crecer en realidad también espiritualmente. Tú no puedes estar chancando a un canal que en realidad tú has estado cuatro años trabajando acá. Así es tus compañeros, tus amigos. O sea, si vas a hablar que él ganaba 50 mil, también tienes que admitir tú que con tus peluches, también él me contó una vez que ganaba cerca de 30 mil soles en fin de semana. Mario Ibarra y Zumba entran a la misma época, tienen la misma cantidad de tiempo y la misma cantidad de eventos, los mismos cotizados igual, así que no sé qué tanto hablas. Yo le quiero mucho a Zumba, ¿ya? Y Zumba es... Zumba, eres muy inteligente. Yo sé por qué Zumba ha comentado esto. No, no es inteligente, es astuto, es astuto. Obviamente, pues. Ah, ¿quién le promocionará algo? El circo, estamos en julio, ¿no? O el circo. Zumba, estrellita para ti, ¿ah? Te quiero, hermano. A lo que pasa es que él no sale dando la cara ahora, ¿no? Oye, pero escúchame, inteligente a mí no me parece inteligente, a mí me parece que es astuto, que es muy diferente. Bueno, la inteligencia se la puedes mostrar de muchas maneras, ¿ah? No, no sé, pero tú no puedes andar en la vida pisoteando a la gente que te dio la mano y hablando de espaldas. Además, hablando del resto, cuando él también tiene cosas, va a salir en la foto con este carrazo. Y aparte también es exponerse ante los delincuentes. Es bien delicado hablar del dinero del resto. Claro, no. O sea, es algo que... ¿Qué es la que nace con su pata lo que quieres? ¿Qué es la que habla de los demás? ¿Te compras un water de oro y ya? ¿Compras unos chimpunes de oro y ya? Es un poco buena la de water de oro. Yo por eso no hablo de los carros de Yenco, ¿ah? No. Aparte, si él va a hablar de lo que ganaba Iri Barren, todos van a hablar de lo que ganaba Zumba también. Así que, ¿quién tiene que quedarse? Sí, es que aquí me importa. Luis Enrique también hay varios carros. O sea, que todo lo hace porque viene algo más adelante Zumba. Yo supongo que viene su circo, ¿no? El circo de Zumba. Debe ser el circo de Zumba. Y venderán también los peluches y todo. Ah, a todo esto. ¿Qué? Ustedes han visto la portal, la revista de Magali, que sale Paloma Fiusa con su manager, ¿no? ¿El circo no es Paloma y Zumba? ¿Qué? Ah, qué raro. A ver, ¿qué sabes? Entonces, Yenco, puedes estar tranquilo porque eso sería un Ampaya Armani, entonces. Yo no sé nada. Bueno, no sé, pero a mí no me gustan los circos y por último iría a ver a la paisana Jacinta. Porque a mí me gusta más lo profesional. Oye, la paisana Jacinta.